Hoy es 3 de agosto del año 2024, esto es Quintay, la zona central de Chile Este es un emplazamiento que hoy se caracteriza por tener una combinación de usos relacionados con la pesca artesanal con esa caleta de pescadores que tiene un muelle, una esplanada y servicios turísticos y gastronómicos esencialmente para la gente que viene de localidades cercanas como Viña del Mar o Santiago Esta obra de infraestructura fue diseñada por la empresa GSI para el Ministerio de Obras Públicas que a su vez gestiona este tipo de estructuras para los pescadores locales y fue diseñada en su momento, a mí me tocó participar del diseño, tratando de optimizar el uso de los espacios terrestres que son esencialmente escasos en esta caleta debido a la configuración topográfica que tiene el entorno Además hay fondos rocosos y por eso cuando hicimos el diseño del layout tratamos de optimizar la esplanada el espacio esplanada para copiar las embarcaciones y también un elemento de diseño interesante fue el alineamiento del muelle sobre todo el cabeza, este sería el cabeza con las chazas, ahí tiene un pescante para pisar las embarcaciones el alineamiento de ese cabeza coincide con la dirección del oleaje de mayor frecuencia de incidencia en el lugar y el objetivo es que en el fondo el muelle corte a la dirección del oleaje cosa que cuando los pescadores estén en las chazas ya tengan la posibilidad de tener la embarcación alineada con el oleaje y no les pego la banda, cosa que dificulta la operación y además está levantado de forma tal de que cuando vengan las olas grandes no le pegan a la estructura por abajo porque ese tipo de carga, de esfuerzo sobre la estructura es bastante intenso y genera altas presiones en este momento estamos viendo los estertores de una marejada ayer el oleaje frente a las costas de la zona central de Chile fue del orden de 10 metros así que estas son las últimas olas probablemente que vienen llegando de ese frente y bueno, producto de esas condiciones bastante extremas claro, hubo sobrepaso en algunos sectores de las esplanadas que tienen un muro que está bastante levantado y además tiene un verteola pero bueno, como en todo en ingeniería esto no se puede diseñar para una sin riesgo en el fondo puede existir la probabilidad de que eventualmente haya sobrepaso afortunadamente aquí no hubieron daños y bueno, ahora para terminar este lugar tiene una historia súper interesante relacionada con la casa de ballenas de hecho por ejemplo toda esta infraestructura esta rampa de acá y esa rampa ahí esta catito con macol era utilizada para izar las ballenas que después eran procesadas y en algún momento incluso pensamos en poner el muelle ese muelle en este sector de acá ya la idea era también ocupar esta estructura como chaza pero no recuerdo exactamente cuáles fueron los criterios pero recuerdo de algún modo de que esta estructura es tan antigua que su estabilidad no puede ser garantizada digamos que a ciencia cierta como podría ser una hora nueva construida con pilotes verticales, arrostramientos, etc. donde se tiene bastante más certidumbre así que ese sería el reporte desde Quintay Catito Masteros Big Kind Big Kind, what's that?